Muy buenas, bienvenidos al canal, en el vídeo de hoy os traigo contenido gratis para el juego Onkai Star Rail, se llama paquete de Prime Gaming 5, nos van a dar me imagino estas cosas de aquí estos cristales, estas tarjetas y estas cápsulas, no sé lo que es esto y nos dice que lo hemos obtenido hoy 14 de agosto de 2023, el código es este, es un código de un solo uso como digo siempre, así que la primera persona que entra al vídeo coja este código y le ingrese los detalles que vamos a leer a continuación va a ser la persona que se pueda quedar con este contenido para usarlo en su juego, vamos a ver las instrucciones, conmigo siempre estaría muy agradecido de que la persona que se quede con el contenido pusiera un comentario en la caja de comentarios dando las gracias o agradeciendo haberse podido quedar con el código, así los demás usuarios que quieran canjear el código a la vez que lo hacen puedan ver en la caja de comentarios si alguien lo ha canjeado ya con anterioridad, el código es este de aquí vale y nos dice para canjearlo, pone canjearlo en el juego, inicia sesión en Oncay Star Rail selecciona el icono del teléfono que se encuentra en la esquina superior izquierda selecciona el icono que se encuentra, el icono este con unos puntitos que se encuentra en la esquina superior derecha, selecciona código de canje ingresa el código de canje de los artículos virtuales eso si estáis en el juego, luego desde el sitio web del juego nos dice ingresa al sitio web oficial de Oncay Star Rail que es esta página de aquí, hsr.oyoverse.com vamos a pincharla para que se abra y veáis que página es vale, se queda aquí en negro, no sale, mira tiene un vídeo y todo de animación vale, es esta página, os tendréis que registrar aquí y nos dice selecciona canjear código, inicia sesión en la cuenta del juego y selecciona el personaje para recibir las recompensas ingresa el código de canje de los artículos virtuales completa la misión, traza caminos, un momento de paz para desbloquear la función buzón y recibir el correo con el código de canje vale, tenéis que adelantaros en el juego hasta estas misiones para poder canjear los códigos estos y recibir los regalos así que nada, el código lo tenemos aquí vamos a echar para atrás para que veáis otra vez que es lo que se da y yo os voy a dejar por aquí, como siempre, nuestro código de creador por si realizáis alguna compra dentro de la tienda de Epic Game Store os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo en pantalla también si jugáis al juego Fortnite y vais a realizar alguna compra dentro del juego que cueste pavos, ya sea el pase de batalla, un skin, un gesto cualquier cosa que cueste pavos dentro del juego de Fortnite os estaría muy agradecido de que me apoyaréis con este código que os dejo en pantalla así que nada, dicho esto, no vamos a alargar más el vídeo ya sabéis, si os ha gustado la información podéis suscribiros, dar a like y compartir para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!